Tiene un gato ocultorio, un gatotismo, fuerte la bulla desde el RIMAC para Pijay Kess. Manus en el aire, a la cuenta de 3, 2, 1. Como es este día, he llegado a matar a una porquería. Estamos en el Guaralino, ustedes ya lo sabían, hoy pinto mi nombre en el árbol de la sabiduría. Es el arbolito, como en el grupo Néctar, yo tengo Néctar de este frugo que a ti te conecta. Mi RIMA está dispuesta, más nunca predispuesta, la gente no confía en mí, por mí ya nadie apuesta. Pero me vale un culo, porque los estrangulo, porque me saco para afuera y la hago de chulo. Mi talento te mata, lo que digo es real, por eso es que Pijay en su puta vida te palafea. La gente a mí me dice yeah, soy el cabrón con un don mamón que a ti te pasea. Digo yeah, la gente me dice yeah, de los 12 soy el único que rapea. Y rapeo pa' que me crea, porque si no mi estilo te mata cual odisea. La gente ya sabe que todos me hacen la fea. Al pincho yo soy quien soy, donde sea. Estoy un poco apagado, pero ahorita me prendo cuando llegue a este curado. Le voy a partir tanto que se va a quedar tirado. Y van a ganar esa ambulancia pa' llevarlo a otro lado. Digo yeah, guapo. Quiero mandar un gran saludo para Jeffrey, para Yuli y para mis alumnos de mi taller de rap. También los estimo un montón. Y para toda la gente que es Prime, compara, ya sabes. Espérate, y otra cosita más también. Fuerte las palmas, en verdad, por todo lo que ha estado haciendo. Y te lo reconozco con el lado de tu viejito. Que en verdad se ha recuperado fuerte las palmas para él. En verdad. Un saludo pa' mi viejo que me está viendo.